Vamos ahora al tema que ustedes plantean, que es el de fondo, y es que existiría un plan para debilitar a todos los prefectos o autoridades locales que sean identificados como miembros de una oposición que, de acuerdo al concepto del gobierno, estaría también aprovechando los recursos de mala manera, en el caso, por ejemplo, de Tele-Sangay, para poder hacer o llevar adelante sus intereses políticos. Entonces, quisiera empezar de nuevo con el señor Umagina. Fue precisamente Lourdes Tibán quien presentó un documento en donde supuestamente se describía o se describe cómo sería ese plan y qué acciones se tomarían para debilitar a cada uno de los prefectos en la Sierra Central, identificados como de la oposición. Yo considero que debe existir incluso, no solamente plan a nivel de región central, me parece que existe también a nivel del norte, a nivel de Amazonía, considero también a nivel del coste ecuatoriano. Y aquí tenemos un plan trabajado muy bien, a nivel de la región central, donde primero analiza, a raíz de la consulta popular, donde pierde la consulta popular, el presidente Correa. Y justo a partir de este análisis, aquí pone como líderes opositores a la luz de Estibán, a César Umagina, como imponentes en el contexto político del Estado ecuatoriano. Creo que también hace un análisis a raíz de que no permitimos realizar la construcción de la cárcel. Yo creo que también es un tema político y creo que también sabe que el gobierno lo hemos apoyado sobre ese sentido. Y aquí tenemos en el Ecuador inmediato, el subsecretario del Ministerio del Interior, absolutamente coinciden con este plan. Sí, está reconociendo, está reconociendo que sí hubo el plan y existe el plan. Es decir, aquí están dos documentos comparados en la interpretación que hace el subsecretario del Ministerio del Interior, tiene relación con este otro documento que hace análisis a nivel regional. Ahora, lo que dicen es que hay que tratar de identificar aquellos puntos débiles, aquellas fallas que puedan cometer durante su gestión pública, para poder de esa manera abrirles procesos en su contra. Y también, por otro lado, se habla de la posibilidad de convencer o captar la atención de la prensa local a través de la colocación de publicidad del gobierno, para también acallar a los medios locales en contra del gobierno y que hagan un contrapeso mucho más fuerte contra las autoridades locales. Quisiera preguntarle a Marcelino Chumpí si es que eso es así. Por ejemplo, ¿Telesangay fue de alguna manera presionado para que deje de ser o haga más informes a favor del gobierno y en contra de la prefectura? A ver, ¿Telesangay es un canal público? Diciendo que un canal público debe tratarse como eso, como canal público. Es decir, nosotros somos Estados. Por otro lado, quiero decirle lo siguiente. Este canal público tiene carácter de educación, cultural, todo lo demás. Y le quiero decir algo más, Janet, aprovechar esta ocasión. En este canal, todos tienen opinión, incluido el presidente de la República. Todas las sabatinas que hacen, se los pasa. Tienen el gobernador de la provincia, tienen todas las instituciones públicas y toda la carga de la información que hacen los ciudadanos. Marcelino, se dice que Telesangay era utilizado para sus intereses políticos, para los intereses de la prefectura. Al ser un canal de la prefectura, no sería extraño. Podríamos decir, el burro hablando de las orejas, ¿no es cierto? Pero yo digo lo siguiente. Si ese canal servía para hacer la posición al presidente de la República o al gobierno nacional en general, que me demuestre un programa que he hecho en Telesangay, de que para eso sirvió. Además de eso, yo quiero decir lo siguiente. Siendo que es un bien público y es de propiedad del gobierno provincial, quiero decir, de todos los hombres y mujeres de Morón de Santiago, nosotros en ningún momento hemos interferido para que la ciudadanía haga su programación. Lo que sí he dicho y lo que sí tenemos es que el gobierno provincial tendrá su propio espacio, que se llama el prefecto de la comunidad, para informar de las actividades que estamos desarrollando. Lo que sí quiero además afirmar es que esto que se dice que es de la oposición. Yo diría lo contrario. Creo que nosotros no somos de la oposición. Creo que nosotros, me incluyo yo de manera personal, hemos hecho el mejor esfuerzo para poder contribuir el desarrollo de la nación, del país en nuestro territorio. Quienes construyen la oposición son ellos. Yo diría eso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diciendo que la explotación minera, la explotación petrolera, los proyectos hidroeléctricos que quieren implementarse, debería pasar por una consulta preinformada a la población. Eso significa que no es que tiene que venirse una orden desde arriba y entonces empezar a imponer. Tampoco podemos nosotros incorporarnos con un solo pensamiento, una sola visión de sociedad o de desarrollo. Creo que es importante señalar que la pluralidad y el medio de la democracia debe incorporarse a ese elemento y la interculturalidad que nosotros mucho pregonamos y la plurinacionalidad significa que todos estamos incluidos y plantear eso, no sé si es oposición, Janet. Orlando Grefa, en su caso pues que usted manifiesta, usted ha justificado todas las acusaciones que le he nombrado, ¿cómo se estaría llevando a cabo el plan en su contra? Bueno, primero yo no soy de la oposición. Yo he trabajado grandes proyectos en coordinación con algunos ministerios. Nosotros recibimos como gobierno provincial de sucumbidos de parte de la Contraloría en el mes de septiembre. Tenía la Contraloría en tres meses, en el mes de diciembre, igual con verificar todas las recomendaciones que ellos emitieron y nosotros estábamos cumpliendo. Pero sorpresa nuestra que ellos, sin cumplir las recomendaciones que ellos mismos emiten, pero ya a nosotros notifican con una destitución y una multa de 5.280. Pero nosotros acogiendo eso, de igual manera dice abajo que yo tenía que justificar en los 30 días. Nosotros justificamos hasta el día 17 de diciembre, pero desde el día 17 de diciembre tenía la Contraloría dos meses para pronunciar. Como no pronunciaron hasta el 17 de febrero, por silencio administrativo, como prefecto igual pongo una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Ahora está calificado, está en la segunda sala. Pero, pero, prefecto Grafán, tenemos conocimiento que la Contraloría ya lo notificó de su destitución. ¿Usted recibió esa notificación? Pero a nosotros dice que tenemos que justificar en los 30 días. Nosotros acogiendo eso hemos justificado hasta el día 17 de diciembre, pero desde el día 17 tenía 60 días para pronunciar la Contraloría. Pero como no ha pronunciado por silencio administrativo, nosotros acogiendo algunos artículos de la Ley Orgánica de la Contraloría, hemos planteado una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Pero cuando la Contraloría no determina ya la destitución de un funcionario, ¿no es última palabra? No, primero tenía que ellos ratificar lo que ellos emitieron al inicio. Pero por eso nosotros estamos planteando, acá nosotros queremos que se cumpla el debido proceso. Eso es lo que estamos planteando nosotros. Nosotros no queremos ver, ve cómo han hecho de los cables. Aquí está la fotografía. ¿Cómo han hecho el informe de los cables por adquirir mejores cables en Estados Unidos? Ve acá está el exdelegado de la Contraloría que ahora ha premiado el Consejo Provincial de Pichincha, dando a este señor como gerente de la empresa de turismo en la mitad del mundo. Este señor dice que ha estado en la oficina del gobierno provincial. Nosotros el piso no tenemos así. Nosotros no tenemos silión como en el gobierno provincial. Este señor fue delegado de la Contraloría General en Sucundíos. Y acá está el viceprefecto que denuncia en el año 2010 en contra del prefecto de Sucundíos. Acá está el jefe de la auditoría, el señor Carlos Cepeda. Para ellos no hay sanción. Para ellos hay que premiar. Entonces acá, pero además, ve, están con whisky tomando. Ve acá, está el delegado revisando el documento que hicieron, pero preguntando a los entendidos en la materia. Dice, este es el informe de la auditoría. Pero acá ve, está el, ya creo que está mareado el delegado de la Contraloría. Ve, aquí ya está. Está hablando a los dos. Y está hablando al otro, al jefe de la auditoría. Bueno, así hacen. Esta es una vergüenza para mi provincia, para mi país a nivel internacional. Para finalizar esta entrevista, quisiera saber si están dispuestos a seguir sometiéndose a la justicia ecuatoriana, a las autoridades para poder esclarecer los casos en los que han sido involucrados. Y en caso de que se compruebe, en su caso, por ejemplo, el nepotismo, pues salir con la frente en alto y cumplir también con las leyes. Es decir, no hacer de esto un acto político, sino darle el nombre que se merece, lo legal. Bueno, Janet, en el Ecuador no hay ley. Al menos en Cotopaxi no hay respeto de la ley. Ahí más bien ha montado con la fuerza pública, ahí está el guida, ahí está el goy, montados en caballos, ahí están los perros o agertiados. Entre algunas cosas que está pasando en la provincia de Cotopaxi. Si el prefecto hubiera destituido con dos terceras partes de la mayoría, evidentemente hay un proceso que hay que seguir. Lo que ha dicho compañero Orlando, de acuerdo, coincide con el artículo 49 de la Ley de Contraloría General de Estado, donde dice, a partir de la notificación de la distribución del cargo, puede recurrir ante los tribunales contencioso administrativo y tiene plazo de 30 días. Ningún resolución, mientras esté impugnado, que es la palabra exacta en el derecho, no es ejecutoriado. El artículo 67 de la jurisdicción, sobre todo del contencioso administrativo, ¿qué dice? El artículo 67, legitimidad, ejecutoriedad. Los actos administrativos que presumen legítimos deben cumplir desde que se encuentran firmes o se hayan ejecutoriado. Yo le pregunto, ¿es ejecutoriado la resolución de la Contraloría? No, porque es una resolución. Nunca estaba ejecutoriado, jamás estaba ejecutoriado. Tenemos plazo de 30 días y por lo tanto está impugnado, aceptado la demanda en forma completa. Si es que este tema, si hubiera sido el tema de la legalidad, no tiene derecho ninguna autoridad, ningún alcalde a destituir, ni siquiera destituyeron al perfecto de Cotopaxi. Que está claro. Que si es que en el Ecuador vela el tema constitucional, el tema de la legalidad, nosotros estaremos de acuerdo. Pero aquí no hay absolutamente nada. Asaltaron al Consejo Provincial, asaltaron a la Asamblea Nacional, Congreso Nacional anterior, al Corte Constitucional. Es decir, van asaltando, van asaltando en organismo, en organismo, para que todos, todos pensemos ahora sí igual que Correa. Es decir, así como en Cuba, así como en Venezuela. Nosotros no podemos permitir que los seres humanos, los individuos que somos, las personas, hombres y mujeres, nosotros evidentemente vamos a pensar distinto, no vamos a pensar iguales. Muchísimas gracias al señor Imagina. Marcelino Chumpi quisiera una conclusión sobre el futuro, en este caso político de la provincia. ¿Cómo se va a tratar de llevar adelante la misión que cada uno de ustedes tiene? El artículo 75 del reglamento de la ley de radio difusión dice que en el proceso que se instale, aplicando el artículo 67, pueda ser ejecutoriada siempre y cuando el concesionario se allane, o si no, o puede existir una sentencia judicial definitiva. Ninguna de las dos cosas ha pasado. Nosotros estamos en juicio, en el sentido de que estamos diciendo, nosotros no hemos fallado los parámetros técnicos. Segundo, ¿qué estoy pidiendo yo? Estoy pidiendo el debido proceso. Es decir, que se actúe en derecho. No puede el derecho someterse, o la justicia someterse a los intereses de politiquería. Entonces, ¿qué es lo que hace? Finalmente, quisiera decir, si yo he fallado como organismo ejecutor o dueño de este canal, no tiene la ciudadanía sufrir y perder el derecho de tener un canal, estar informado, tener su propio proceso de pensamiento. Está claro. Finalmente, señor Orlando Grefa, las acciones que se tomarían desde la prefectura para poder también hacer respetar el debido proceso. Bueno, nosotros estamos diciendo que se dé cumplimiento, que se cumpla la ley, su debido proceso. Eso es lo que estamos diciendo. Y también decirles a los dos asambleístas, en vez de andar amenazando, persiguiendo políticamente a Orlando Grefa, mejor que investigar. ¿Qué pasó cuando hubo 15 heridos, cuando cayó el coliseo mayor de Nueva Loja y un muerto? ¿Qué pasa con el hospital de Nueva Loja? Aquí está, abandonado, sabotado. Y no hay fiscalización. Pero para el prefecto ha habido 11 denuncias y 7, de igual manera, planteados a la Contraloría General. Perfecto. Muchísimas gracias a los tres por estar esta mañana aquí y dar su punto de vista sobre este supuesto plan para debilitar a la oposición en los gobiernos locales.